Yo no soy de las mujeres que se la pasan llorando Cuando el hombre que ellas quieren con otra les está engañando Yo soy de las que pensamos que el mismo derecho tienen Que si ellos no son sinceros no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Al hombre que a mi me gusta yo le doy mi vida entera Pero exijo que respete porque soy su compañera Que no acepto malos tratos y que se vaya si quiere Que si ellos no son sinceros no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Y si tú fiel yo también Soy una mujer sincera y soy dama si hay que serlo Pero si me da disgustos yo lo mando para el infierno Pues no nací para esclava y quiero ser que quererle Pero si no son sinceros no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles Por eso les doy a las mujeres que así no hay razón para serles fieles